¿Sabías que con el gobierno de Zapatero el precio medio de un litro de leche ha subido más de un 35%? El kilo de pan ha subido más de un 30% y lo mismo pasa con el pollo, la ternera y la pasta. Los yogures cuestan casi cuatro veces más, los números hablan. En los últimos tres años la cuota de una hipoteca media ha subido más de 400 euros al mes. Los precios suben más que los salarios con el gobierno de Zapatero. Te sorprendería saber que España es el país de la Unión Europea en el que los salarios han perdido más poder adquisitivo en los últimos años y la presión fiscal ha aumentado dos puntos desde que Zapatero gobierna. Ya supera el 40% del PIB. Por todas estas razones y muchas más, el Partido Popular pondrá en marcha la mayor rebaja de impuestos de la democracia. Una reforma fiscal en beneficio de las familias y especialmente de aquellas que tienen rentas más bajas. Con nuestra reforma, los trabajadores y pensionistas que ganan menos de 16.000 euros al año dejarán de pagar el impuesto sobre la renta. Y además, aprobaremos una rebaja adicional de impuestos a las mujeres que trabajan fuera del hogar. Con Rajoy es posible. Partido Popular Partido Popular Partido Popular